Los malos hijos, año 2002 en Huacara, hablaba el comandante. Nadie vaya a pensar que esto de Juanito Alimaña y su banda es nuevo. Antes de Juanito Alimaña y su banda, estaban los adecos y su banda, los copillanos y su banda. Los petroleros aquellos, ¿cómo se llaman? La gente del petróleo, la meritocracia y su banda. Que creían que PDVS era de ellos y de más nadie. Y se les olvidaba el pueblo. ¿Cuántos malos hijos ha tenido que resistir esta patria? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas traiciones? Entonces, yo de verdad a veces, no terminé el mensaje allá de los compañeros que entonces comienzan a hacerle el juego a la derecha. Con la agenda que quiere poner la derecha como agenda mediática. Como agenda mediática. Cada vez que la derecha, por ejemplo, ah, perdón, voy a aclarar esto de una vez. O voy a tratar de aclararlo, mejor dicho. Porque la semana pasada, yo dije aquí en el programa que había sido capturado, y lo pongo como ejemplo. Un compañero, un compañero, profesor Rodríguez Rojas José Ramón. Dije que había sido capturado con un explosivo en Valencia. Sí, tal cual fue capturado. Pero el compañero no es ningún terrorista. Y quien lo denuncia es otro compañero, porque se entera que él tiene unos explosivos, que se encontró este señor, y en el momento de la entrega de devolverlo, bueno, le cayó el gobierno, como dicen por ahí, pues. Y lo detuvieron, pero no es ningún subvención. Y él se encontró una caja. Y este compañero, Rodríguez Rojas, cuando lo encuentran, no tenía todo el material. Cuando lo fueron a llevar a su casa, para que se den cuenta que es un revolucionario, llevó al Sevin, a donde estaba la otra parte, Gladys. Y se entregó, ah, inmediatamente, no, que el gobierno ahora persigue a los... Y gente nuestra cae en eso. Inclusive señalan hasta el propio presidente Nicolás Maduro. Yo cuando conversé con Nicolás, Nicolás estaba recontra preocupado. Epa, ¿y eso qué pasó? Entonces yo le echo el cuento, y me dice, no, vale, que arreglen eso de una vez. Inmediatamente, pues, se habló con el compañero, él inclusive dejó un mensaje, que en el Sevin nunca lo, ¿cómo se llama? Lo maltrataron, y que le dieron un excelente trato. Yo pido disculpas por lo que yo dije aquí, que me corresponde pedirle disculpas al compañero, porque fue una información que llegó en caliente en ese momento. Y yo le repetí. Ahora, ¿qué hace el gobierno si alguien tiene unos explosivos en la calle? Yo me entero, yo soy chavista, y me entero que Hernán tiene unos explosivos. Hernán también es chavista. Y para que Hernán tiene esos explosivos, no, yo lo voy a denunciar. O sea, ¿qué debe hacer el gobierno? Investigar inmediatamente, y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Que se causó algún daño. Yo, en lo personal, pido disculpas. De eso no le cuesta a uno nada hacerlo, pues. Le pido disculpas a... A José Ramón Rodríguez Roja, de allá de Valencia. Lo llevaron hasta su casa, hasta la casa de la mamá, que estaba preocupada. La gente del Sevin lo llevó esa noche. Ese día, pues, ese día. Muchos compañeros preocupados. Preocupémonos, pero no hagamos el juego a la derecha. Porque la derecha lo que quiere es vernos peleando. Vernos divididos. Vernos cada quien por su lado. Entonces, cuando dijeron, no, aquí va a las elecciones en nueve meses. Ya la gente comienza a hacer partidos. ¿Qué partidos, vale? Aquí no puede haber partido. Aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro. En lo personal, conmigo no cuenten para esos juegos. En lo personal. Nos muestra debilidad. Ojo, debilidad. Esas cosas demuestran debilidad. Falta de madurez. Muchísima falta de madurez. Y de conciencia. Creer en la palabra de la oposición. Significa poner en riesgo la revolución bolivariana. Poner en riesgo la revolución bolivariana. Creer que la derecha va a abrir espacio para que el chavismo tenga, ¿cómo se llama? Una nueva vida. La vida del chavismo es la vida de la patria. Y la vida de la patria es la vida del chavismo. Unidad. Unidad. Máxima unidad. Cuando el comandante Chávez dio la orden, no fue una sugerencia. No fue, ¿cómo se llama? Que lo pensó. Y vamos a ver cómo cae. Fue una orden. Unidad. Lucha, lucha, batalla y victoria. Ah, pero entonces comienzan. Y comienzan las apuestas. Carajo, ¿vale? No es como goza la derecha con eso. Aquí la única apuesta debe estar por la felicidad de la patria. La felicidad de nuestro pueblo. Unidos. Que vengan los temporales que vengan y nos consigan. Así. Unidos. Todas las tempestades que vengan. Todos los huracanes. Y nosotros tenemos que estar unidos para enfrentarlos. O acaso le parece poca cosa enfrentar a Estados Unidos. O es que aquí hay gente que piensa... No, si le damos un chance que la oposición gobierne seis años. No, ellos no van a tratar bien. ¡Ja, ja, ja! Bien pendejo el que piense así. Sumamente pendejo. O pendeja el que piense así. El que piense así. Si ellos quieren elecciones presidenciales, que las ganen. ¿Cuándo? Cuando dice la constitución. Si quieren tener presidente, ganen unas elecciones presidenciales como dice esta constitución. Esto no es un traje hecho a la medida para los malos hijos de la patria. Esto es un traje. Esta constitución es un traje hecho a la medida para nuestro pueblo. Para la garantía de la máxima felicidad de nuestro pueblo. Entonces, no caigamos en esos jueguitos, hermanos y hermanas. No caigamos. Pongámonos el traje de la coraza que tenía Simón Bolívar. Para aguantar y para tomar las decisiones que tuvo que tomar en momentos duros. La coraza que tuvo Huaycaipuro. Para aguantar. O que tuvo Juana Ramírez la avanzadora. José Facamejo. Esa es la coraza que debemos tener. Entender. Que si no somos libres, no seremos nada. No seremos nada. Nada. Ni nada. Y para vivir esclavizado, viviremos luchando entonces. Toda la vida luchando. ¿Verdad eso? Viviremos luchando. Pero que no nos consigan divididos. Que nos consigan unidos. 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 Ese es el juego de la derecha. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen unión. No tienen programa. No tienen proyecto. Lo único que tienen son ambiciones. Y si algo ha llevado a la destrucción de la derecha, son las ambiciones de su gente. Alejémonos de eso. Alejémonos de eso. Tenemos un camino bien definido. Un camino en esta constitución. Un camino que tenemos que defender todos y todas. Como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No es una crítica a nadie en particular, sino al contexto. A la derecha no le creamos, pero... No joda, pero ni tantico. No joda, pero... Gracias.